Bienvenidos a los deportes en CNC Noticias. Tuluá se prepara en todas las disciplinas deportivas para afrontar los juegos departamentales. Desde el Inder se coordina la participación de los deportistas tulueños. Los deportistas del Inder Tuluá calientan motores para dar lo mejor en los juegos deportivos departamentales. Tenemos la expectativa que son los juegos deportivos departamentales, en el cual ya clasificaron nuestras disciplinas en deportes de conjunto, en deportes individuales, las que tuvieron eliminatoria también llegaron. Y pues a la espera de poder llegar y de tener un buen resultado y hacer una buena competencia en Buenaventura, Palmira y Jumbo, que son las competencias. Atletismo, voleibol, fútbol, fútbol de salón representarán a Tuluá en los próximos juegos deportivos departamentales, contando con la delegación de 398 personas entre entrenadores, delegados, asistentes y deportistas, con el mismo sueño de ver a Tuluá en el podio. Tener buenos resultados, los muchachos, los entrenadores van con un compromiso grande para tener los mejores resultados y poder luchar esos tres primeros puestos que son los esenciales en los juegos departamentales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!